¿Es seguro ese transporte de mineral? ¿Cuándo se usó por última vez? Hace 25 años, cuando trajeron los cuerpos. ¿Y por qué enterraron a los Locust en una mina abandonada? No se podían quemar los cuerpos por la cristalización. La única opción era enterrarlos. Sí, pero los Locust venían del subsuelo. Bueno, nadie dijo que fuera perfecto. ¡Rápido, el muelle está ahí! ¡Mierda! ¡Enjambre! ¿Y te sorprende? ¡Vamos a terminar con esto! ¡Los de mi mano! ¿Qué tiene que pasar? ¡Franco tirador al cubierto! ¡Levántame! ¡Ya voy! ¡Con mías ahora! ¡Más rápido eso! ¡Muy bien! ¡Vamos a ver si el transporte aún funciona! ¡Subamos por las escaleras! ¡Rápido, no perdamos más tiempo! Ok, ¿y ahora qué? J.D., no sabemos qué hay allá abajo. Ni siquiera sabemos qué son esas cosas. Si me meto en una casa en llamas, quiero saber cuánto fuego hay. Si te da miedo de... ¡No me hables de tener miedo, hermano! Ahora mismo ni siquiera sé qué clase de casa es. Cuando quisiste abandonar la coalición, ¿te lo discutí? ¿Te lo discutí? Claro que no. Porque confié en ti. Ahora tú confía en mí. Mi padre está vivo y está ahí. Ok. ¿Qué opinas? Ya llegamos hasta aquí. No pararemos ahora. Entonces, Del, ¿crees que funcionará? Debería. La antigua tecnología de la coalición estaba hecha para aguantarte. Pues, busquemos el puesto de control y vamos a comprobarlo. ¡Ah! ¿Es buena idea encender esta cosa? O sea, en serio, mírenla. Ok, qué raro. Dejaron un fabricante aquí. Me pregunto si funciona. ¡Entendido! Ahí vamos. Esto ya está mejor. Sí, genial. Las luces funcionan. ¿Por qué no arranca el motor? Ah, buena pregunta. Debe estar sin combustible. Podemos probar con el depósito de reserva. Bien. ¿Dónde lo hacemos? Del otro lado, en el puente inferior. Muy bien, vamos. Yo me quedo y lo arranco cuando termine. ¡Hijo de puta! Tengo un Yubi. Odio esas cosas. Bien, estamos listos. ¡Arranca! Bueno, vamos a ver. ¡Listo! ¡Vamos para abajo! ¿Recuerdas que nos vamos a meter de cabeza en un nido de monstruos, no? Reconozco que, en mi entusiasmo, lo había olvidado un poco. Hablando de monstruos. Tenemos un fabricante, ¿no? Propongo que fortifiquemos el puesto de control. Es defendible y podemos cubrir los puntos. Me convenciste con defendible. ¡Ey! Pase lo que pase, en esta plataforma vamos a estar al límite. ¿Al límite de qué? Ya sabes. Hasta el cuello. Claro, ¿y eso qué significa? Pues que estamos en una situación complicada con muy pocas herramientas. O sea, como siempre, ¿no? Sí, como siempre. O sea, como siempre. ¿Oyen eso? ¿Qué demonios está pasando? ¡Mierda! Son esos arcillos. Se meten entre los engranajes. ¡Nos aborden! ¡Nos aborden! ¡Mierda! ¡Hay que defender la plataforma! ¡Por la izquierda! ¡Ahí vienen! ¡Mierda! ¡Vienen lluvies! ¡Hay muchos aquí! ¡Ayuda! ¡Eso, siéntate! ¡Oh, no! ¡Fájubis! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Esos 7! ¡Mierda! 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 ¡Tengo un problema aquí! ¡Tengo lluvies! ¡Mierda! ¡Vienen más lluvies! ¡Por la derecha! ¡Ahí vienen! ¡Luvies derribado! ¡No sé qué sucedería! ¡En el otro! ¡Linamos por la izquierda! ¡Ahí vienen! ¡Regresa tu vaina! ¡No se están rodeando! ¿Lleguien más? ¡Tengo un jime! ¡Esto está arruinado! ¡Sigue! ¡Regresa tu vaina! Ya se acabó, pero seguro no son los últimos Pues construyamos más fortificaciones Hay que entorpecer su avance lo más que podamos ¡Vaya! Si sigues hablando así, Jin te va a nombrar teniente segundo ¿Tú crees? Prefiero morir en un incendio ¡Hey! Por cómo van las cosas, quizás se te conceda tu deseo ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Vaya! ¡Estás ahí! ¡Vaya! 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 ¡Nos abordan de nuevo! ¡Vienen por la derecha! ¡Y ahora drones! ¡Mierda! ¡Ven, corre! ¡Regresa a tu agujero! ¡A ver cómo sale de esta! ¡Bien! 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 ¡Por la izquierda! ¡Ojo con los drones de atrás y sus arcos explosivos! ¡Bien! 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 ¡Ajúa! ¡Bien! ¡Suscríbete! ¡Bien! Parece que pateamos el avispero No, solo lo pateamos, jugamos con él y nos lo pusimos como sombrero Parece que vienen más, hay que fortificar la plataforma ¡Suscríbete! 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 ¡Hey, paramos! ¡Vel, qué pasa! ¡Ay, mierda! ¡Son esos arcillos! ¡Recalentaron el motor! ¡Parece que harán otra ronda! ¡Ya saben lo que hay que hacer! ¡Enjambre a la izquierda! ¡Oh, no! ¡Más lluvies! ¡Regresa tu vaina! ¡Despego! ¡Cuidado! ¡Más drones! ¡Los derribado! ¡Bueno! ¿Quién sigue? ¡Mierda! ¡A la derecha! ¡Enjuro la derecha! ¡Enjuro ha Zywas! ¿Qué es eso? Entendido No te me escapes, gusano ¡Necesito ayuda! ¡Nos tienen acorralados! ¡Ocúpate de esos Hunters! ¡Está por todas partes! ¡Está por todas partes! ¡Nos tienen acorralados! ¡No podemos seguir así! ¡Hay que mover esto! ¡Arranquémoslo! ¡Alto, alto! ¡Eso no va a funcionar! Los arcillos recalentaron el motor ¡Sin enfriarlo no vamos a ir a ninguna parte! Genial, ¿y ahora qué? Hay que encontrar la sala del motor Bien, ahora hay que activar el sistema de refrigeración Supongo que se hace con esas grandes ruedas de la pared, ¿no? Las clases de ingeniería mecánica te han servido de algo ¡Aquí vamos! ¡Ojalá que funcione! Y ahora dejamos trabajar al refrigerante ¡Bien! ¡Nos movemos! ¡Oh, oh! ¿Oye eso? ¡Parece que no hemos terminado! ¡Rápido! ¡Mierda! ¡Tienen routers! ¡Somos armados de fragmentación! ¡Más lluvies! ¡Quítamelo! ¡Más lluvies! ¡Esto no deja de acelerarse! ¿De él qué demonios pasa? ¡No sé! ¡No sé! ¿Lo arreglarías? ¿Cómo carajo quieres que lo arregle si no sé lo que pasa? ¡No mierda! ¿Qué acaba de pasar, eh? No lo sé, pero esto es un asco ¡Muévanse! ¡Mierda! ¡Los vamos a estrellar! ¡Prueba con el freno de emergencia! ¿Dónde? ¡El astronauta desde la plataforma! ¡Vamos! ¡No hay tiempo para esto! ¡Mierda! ¡Quítate de medio, carajo! ¡Se nos acaba el tiempo! ¡Veo el freno! Bueno, no funcionó Todos vamos a morir, ¿no? ¡Sí! ¡Sin duda moriremos! ¡Sujétense! ¡Hey! ¡Los frenos funcionan de nuevo! ¿Aún funciona? ¿Después de todo esto? ¡Es increíble! Muy bien Pues... ¡Si se pudo! ¡Puta madre! Todos están bien Sorprendentemente, sí Eso creo Busquemos a mi padre ¡Gracias!